En suma, con todo lo que han hecho los oligarcas, con todo su dinero, con todo su poder, con todos sus voceros, con todos sus intelectuales orgánicos, alcahuetes, no han podido ni podrán, porque la mayoría del pueblo nos apoya, pero nos apoya porque nosotros apoyamos al pueblo y por eso es que digo amor con amor se paga, es recíproco. Y sincero, pero eso además de ser profundamente humano y generar una satisfacción que no se obtiene con nada, menos con dinero o con lo material, además de eso es la esencia de la política, si se entiende que la política es hacer historia. Entonces, me siento muy contento, muy satisfecho y vamos avanzando. Esto que pasó antier de la marcha, muy bien el que se aclaren las posturas, porque son dos proyectos distintos, contrapuestos de nación. Entonces, no hay espacio para la simulación y eso me da mucho gusto. Imagínense que marchen juntos, Madrazo y Elbester y Fox y Chong y Goldenberg. ¿Quién otro? Lozano, Claudio X, Gustavo de Hoyos, puras finísimas personas. Entonces, es realmente algo excepcional. ¿Cuándo se iba a pensar eso? ¿Quiénes marchaban en México? Y por eso los estoy animando a que le sigan, porque tienen que llenar el Zócalo. Ayer dije que apenas equivalía a su marcha a la mitad del Zócalo, yo creo que me excedí. Pero hay que ir hacia adelante. Yo cuando comencé, iba yo con un megáfono a los pueblos y me escuchaban cinco y cuando se acercaban 20, era yo feliz, feliz. Una de las cosas que nunca voy a olvidar es que saqué un aplauso en un camión urbano, que como dicen los veracruzanos, le zumba, porque me subía yo en la parada con unos volantes. Entonces, hablaba yo, una arenga, ya es tiempo de despertar, hay que acabar con la corrupción, tiene que haber democracia, al pueblo nada más se le utiliza. Vamos a luchar por un cambio verdadero, así, algo parecido. Y entregaba yo a los volantes y antes los camiones tenían puertas por atrás y me bajaba. Le pedía yo permiso al chofer, conductor, que se me daba. Y pues cada quien ya ven como era antes y sigue siendo uno, cada quien en el camión va leyendo sus cosas, volteando a ver. Entonces, de repente yo me paraba y hablaba ahí. Y así, pero muy efectivo porque eran camiones grandes, pues de 30, 40 pasajeros y 30, 40, en 10, 15 minutos. A ir a una comunidad lejos, también por 30, y así lo hacía, pues. A veces iba yo a comunidades lejísimas y uno, porque había miedo. Además, no había tradición democrática, no había cultura democrática. Se pensaba incluso que era ilegal ser opositor, no se movía ni una hoja del árbol de la política. Se corría el riesgo de que fuese uno linchado. A veces le pedía yo a un señor, ya falleció. Jesús y Villa Zurita. Era un programa de radio. Y lo único que le pedía, porque era periodista, pero un hombre de bien. Y lo único que quiero es que dé a conocer en la radio, porque era la radio que más se escuchaba en Tabasco. Al grado que iba uno por la banqueta, iba uno escuchando el programa. Cuando la radio jugaba un papel importante de que se anunciaba o se avisaba de un enfermo, con toda esta labor social, con toda esta labor social de la radio, verdadera comunicación. Entonces, le decía yo, mire, nada más diga que va a estar el candidato del Frente Democrático Nacional en tal, 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 ya, para que la gente sepa que es legal. Bueno, pero luego lo de los camiones estaba mejor, porque en tres horas, cuatro horas, cuatrocientas, quinientas personas. Y solo era nada más subirse, hablar, repartir el volante y bajar. Y un día, una sola vez, no que crean, terminé de hablar y un aplauso de todos los que iban en el camión. Eso le zumba, porque para lograr que gente que piensa distinto reconociera el trabajo, la labor, que seguramente ni votaron por mí, ni iban a votar por mí, ni simpatizaban, pero por solidaridad, como es nuestro pueblo, muy solidario, muy fraterno. Ya después sí, otros aplausos y muchos insultos, pero ya después en las campañas de 2006, pero sobre todo ya últimamente, en el 18, una vez salí del aeropuerto de Tampico y estaban ahí pasajeros esperando a sus familiares y todo, y salí y me vieron de aplauso. Pero ya estamos hablando en estos tiempos. Entonces, es muy satisfactorio el luchar por un cambio y ver frutos, resultados. ¿Cómo no voy a estar satisfechos si se van a destinar el año próximo 850 mil millones de pesos para los programas de bienestar? ¿Cómo no voy a estar satisfechos?